E.B.S Productions Siento que cada vez que te veo se me rompe el co Me dolió el saber que yo te di todo y no te canso La última vez que yo te vi, vi que no eras feliz A su lado, junto a él Ahora no solitario, ya no tengo horario Yo sé que te piensas cuando me vas a pasar por el barrio Ahora no solitario, ya no tengo horario Yo sé que te piensas cuando me vas a pasar por el barrio Te dolió un montón Pero me dijiste te amo y dije ah Y dije es un montón Puedo romperte el toto pero nunca el corazón Pasé de verte cada día en mi habitación A tenerte pero en mi imaginación Es mi turrita, mi chica Lo que uno necesita Por tenerte esa forma de ser que a mi me cita No tengo a otro porque eres mi favorita No se le duele, limita cada día está más bonita Di, 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 discreta Pero siempre coqueta No le hace falta, no le hace falta, no le hace falta, no le hace falta No me trae loco con tu silueta Mamá, dame una chance pa' tu poeta Con tu tremenda figura Con tu tremenda fisura Con tu terrible hermosura Y yo tan de la basura Te daría mi fortuna Te llevaría a la luna Te escribo Verso por si pinta alguna Si me gusta y no te imaginas cuánto Me gusta si supieras desde cuándo Eres tan especial Eres el paraíso Te veo pasar Y me paralizo Tu sonrisa me hipnotiza No puede ser más linda Solo dime que si No me digas que no Dame Dame amor Has quedado en mi desde aquel instante Solo tú y yo Lo único importante Eres todo lo que ya soñé Eres linda Nadie como tú Directamente De Argentina Para todo el mundo Romantísimo El siglo XX EZ Productions